Festejemos nuestros triunfos con canciones barobiles, armoniosas y febriles, como los ritmos del mar. Festejemos nuestros triunfos con las sanas intenciones de llegar a ser campeones, solamente, solamente por llegar. En las luchas deportivas siempre fuimos vencedores, defendiendo los colores de la insignia nacional. Enriagados de entusiasmo, satisfechos de alegría, derrotamos la valentía, con pobreza, con pobreza sin igual. Sin enocos ni altiveces, siempre fuertes, siempre unidos, por mensana conocidos, lucharemos sin cesar. Pues sin luchas no hay victorias, y nosotros las queremos, porque siempre padecemos hondo anhelo, hondo anhelo de triunfar.